¿Qué es Cancún? Y es... bueno, entonces tú me preguntarás. Bueno, estamos recordando a Cancún en sus años, en sus 50 años de aniversario. Usted llegó hace muchos años acá. ¿En qué año llegó, don Adil? 1971, el 13 de abril. Un año exactamente después de que empezó el proyecto. Cancún que empezó en abril del 70. Yo llegué a abril del 71. De acuerdo. ¿Y usted originario de dónde es? Campeche, Campeche. De la ciudad de Campeche. La ciudad de las murallas. Así es. Don Adil. De lo que usted pueda recordar de esa época en que usted llegó, ¿cómo era realmente el acceso a Cancún en ese año que usted vino para acá? Bueno, yo vine por carretera, ¿cómo se llama? Unión de Campeche de Campeche, Mérida, y luego Mérida de Cancún. Y este... Me acuerdo que había dos salidas, una era a las 12 de la noche y la otra era a las 5, a ver, 7 de la mañana. Tomé el de las 7 de la mañana y llegué 11 de la mañana aquí. O sea que... En autobús a Puerto Juárez. A Puerto Juárez. ¿Cuánto tiempo tardaba ese trayecto? Cuatro horas. Cuatro horas. Lo mismo que ahora. Más que no había el tráfico que hay ahora. Ni la comodidad de los autobuses actuales. Sí, claro. Por supuesto. Ok. Don Adil. ¿Qué le motiva a usted a salir de Campeche para venir a Cancún? O vino un viaje de placer por conocer y le gustó Cancún y se quedó. ¿Cuál fue el motivo realmente? No, el motivo fue que muchos volqueteros de Campeche... Mi papá y mi tío Enrique de Campeche tenían su refaccionaria. Bueno, hace un año la cerraron mis hermanas con el fallecimiento de mi papá, que tú conociste. Así es. Entonces, este... Y yo trabajaba con él y llegaban camioneros de Campeche, volqueteros, que estaban trabajando aquí en... Decían Puerto Juárez. Todavía no se hablaba de Cancún. Y entonces... Y me llamaba la atención que compraban mucho. O sea, llegaban y compraban, no sé, 6 filtros de aceite, 10 tornillos de centro, tres flechas laterales, y me llamaba la atención. Y les preguntaba, ¿qué ibas a poner tu refaccionaria, güey? Dicen, no, es que estamos trabajando en Puerto Juárez, y como no hay refaccionaria, para tener refacciones allá. Pero fue de muchos clientes. Y por otro lado, en el diario Yucatán, solicitaban camiones de volteo para trabajar en esta zona, y la tarifa era muy llamativa, era de 1,80, 80, o sea, un peso 80 centavos el primer kilómetro, y a 80 centavos los subsiguientes, por metro cúbico. Entonces, el camión de volteo, 6 metros cúbicos, ya sacaron la cuella. Y en esa época de Capeche se pagaba un peso el primer kilómetro y a 50 centavos los subsiguientes, o sea, era una diferencia bastante. Y entonces, pues eso me llamaba la atención. Entonces, en marzo del 71, vine para ver qué era lo que estaba pasando en Puerto Juárez, se hablaba de Puerto Juárez. Y de ahí me llevaron a lo que le llamaban el tramo, estaban trabajando en lo que hoy día es la Laguna de Morales. La Laguna de Morales no existía. Fue una laguna que fue banco de material, y de ahí se sacaba el material para la zona hotelera, para lo que hoy es el burredar Cúbico del Caco. ¿Se estaba empezando a fomentar la zona hotelera? No, ni fomentarse, estaba accediendo apenas a la zona hotelera, se estaba rellenando la terracería, y todo era material que sacaron de ahí. Y ahí tuve la oportunidad y fortuna de conocer a un gran amigo, a Willard Aguilar Gamboa, el ingeniero Willard Aguilar, y él era como el delegado de los volqueteros. La compañía que trabajaba aquí era Consorcio Caribe, que dirigía el finado del ingeniero José García de la Torre, que en el tiempo nos hicimos muy amigos, y en las oficinas de Consejos Caribe dijeron, no queremos tratar con tanta gente, nombren a un representante común, a un delegado. Y nombraron a Willard Aguilar. Entonces Willard fue el que me dio la lista de qué camiones habían, y qué marcas, cuántos había de esto, cuánto había de esto, cuánto había de esto. En mi acuerdo eran 132 camiones que había en esa época, la mayoría predominantemente fuerte. Fíjese cómo son las cosas interesantes. Un hombre que viene de, abandona su lugar de origen, viene a Cancún y encuentra una oportunidad de hacer negocio. Y eso fue lo que usted hizo. Tengo entendido que usted fomentó a raíz de eso una refaccionaria. ¿Cómo se llamaba esa refaccionaria? Refaccionaria Murat. Fíjese, ¿dónde estaba ubicada, Nadir? Exactamente en el crucero, donde hoy día está una tienda que se llama Del Sol. Ah, ok. Un lugar muy conocido aquí en Cancún. Y que nadie sabe que ahí hubo la primera refaccionaria. La primera refaccionaria. Sí, le platicamos, Nadir, que está interesante lo que comenta. Bueno, y Wilber ya me dio todos los detalles y me presentó a un compadre de él, afinado también, don Pedro Beriseño, cámara, que paz descanse. Y don Pedro me rentó una casita, un cuartito ahí en el crucero, donde puse la refaccionaria. Entonces me fui, eso fue en marzo. Y el 13 de abril llego a establecerse, me acuerdo que llegué a ese 100 en el autobús a las 4 de la mañana. Salía a las 12 de la noche de Mérida. Supuestamente de primera. Digo supuestamente porque te cobraba, había un camión de segunda y este te lo cobraba como primera, pero también era de segunda. Porque cuando salía ese autobús de la terminal de Mérida, hacían su pachocha los choferes y iban subiendo gente en el camino. Y no sé por qué, siempre me tocaba una señora, un niño, un bebé y todo. Yo siempre le salía a mi lugar y entonces me echaba yo todo el viaje parado a la madrugada. Bueno, un caballero como siempre. Y esa no fue la excepción. Y entonces llegué a las 4 de la mañana y el camión, yo había concentrado toda la carga en la ciudad de Mérida y ahí lo transporté por transporte de Yucatán de don Felipe Ken, que pasa y descansa. Y de ahí ya vino el camión para acá que llegó como a las 6 de la mañana. O sea que llegué, me dio don Pedro Luis Año la llave y llegó la mercancía. Y fue la mercancía en el piso, no tenía yo ni a naqueles ni nada. Y ese día hice mi primera venta, el primer día. Interesante. Me acuerdo muy bien de... ¿Se acuerdan? ¿Quién fue su primer cliente? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Le apodamos el triste. Alfredo Novello, que era Volketerdit, y me compró un sobrecito de pastillas de purga de radiador. 3.20, me acuerdo todavía la cantidad, 3.20 centavos. El buen que me dio la suerte. Es un buen amigo, todavía vive por acá. Nos vemos poco, pero cuando lo veo me da mucho gusto verlo y saludarlo. Entonces nos llevamos muchísimo. Oiga, y su papá, su papá vino con usted también por un tiempo en lo que encaminaba el negocio, se regresó a Campeche. Porque sé que hasta los últimos días estuvo recibiendo en Campeche. No, 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 él siempre vivió en Campeche. De hecho, mi papá en sí no tuvo nada que ver en esta aventura. Yo trabajaba con él en Campeche y con mi tío Enrique, y lo que ellos no querían era que yo me fuera de Campeche. O sea, yo me vine, ahora sí que, porque me voy. Tomó agua de cenote y regresó. Además tenía yo 20 años, ¿verdad? Estaba ya muy jovencito. Y entonces mi papá, bueno, cuando yo había dado mi decisión y que ya me vine y ya puse mi refaccionaria, bueno, pues ya, de hecho, me apoyaban. No es que me apoyaran que me haya dado dinero ni nada, pero imagínate, abro una refaccionaria y yo le hablo, no sé, que existía Torre, que era mayorista en Mérida, por decirlo. Y pedía yo refacciones y me las daban a crédito. Por supuesto, porque sabían que era hijo de don Adil o sobrino de don Enrique. No dudo que muchos de ellos hayan incluso hablado, oye, hay un muchacho allá en Cancún, en Puerto Juárez, que dice que es su hijo. Sí, 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 dele. O sea, me avalaba. Mi papá y mi tío siempre me apoyaron en ese sentido. Y dice, no es que me pagaran las cuentas, yo pagaba las cuentas, pero sí tenía yo carta abierta a todos los proveedores, que de alguna manera eran proveedores de ellos. Y eso me facilitó mucho. Y por supuesto, pagar, ser cumplido, para que me puedan. Hola, Adil. Y variando un poquito la información que estamos ahorita, pues, conociendo, ¿verdad? ¿Alguna dificultad que haya usted tenido para establecerse en esas épocas? No, no. ¿Se le daban todas las facilidades para...? Pues, mire, la verdad era territorio de Quintana Roo, todavía no éramos Estado. Y las autoridades, pues, dependíamos de Isla Mujeres. Nosotros éramos la cuarta delegación, correcto. Y aquí en Puerto Juárez teníamos, era subdelegación. Don Pablo Pacheco Mendoza, un gran amigo en los años, ya fallecido también. Este, pues, era una excelente persona. Se hizo, además, mi amigo. En el tiempo nos llevábamos, excelente, de muchos años. Y el que era delegado, Chanito, Carlos González Jiménez, que también ya falleció, era, para mí, un caballero me trataba muy bien. De hecho, me compraban refacciones en la delegación, lo que hoy puede ser la presidencia municipal, y siempre me pagaron. No, yo no tuve ningún problema. Ningún. Y Don Pablo ya me dio de alta en el padrón, y tenía yo que pagar mis impuestos en Isla Mujeres, pagaba mis impuestos. Bien, yo nunca tuve ningún problema. Para nada. ¿Algún suceso de la época que usted recuerde que pueda considerarse como importante, no sé, o destacado que haya pasado en esa época? Bueno, lo más destacado, pero que yo recuerdo mucho, fue el primer vuelo que tuvimos en la aeropista, en la avenida de Cavaque, vino un avión de... ¿Aeroméxico? No, fue mexicana de aviación, con los aviones de cuatro motores. ¿Qué dices? Y Aeroméxico tenía una línea alimentadora, una aerolínea, que se llamaba Servicios Aéreos Especiales, y ellos viajaban en un Hawker de 50 pasajeros, que uno de ellos precisamente fue el que se cayó en Bacalar, donde murió Carlos Nader, a cual se debe el nombre de la avenida Nader, del licenciado Carlos J. Nader. Eso fue, pues, creo que en el 72, si mal recuerdo. La aeropista, el primer vuelo fue a finales del 72. La fecha exacta, no, pero si la recuerdo, fue un gran suceso para nosotros. Ahora, el suceso más importante que ha tenido Cancún, ya como tal, fue la reunión norte-sur. Cancún fue la capital del mundo dos años, ¿no? Todo el mundo estaba acá. Ese ha sido el suceso más importante de Cancún. Ahora, de la época, pues, para mí, la aeropista, el primer vuelo que tuvimos en Ciudad de México, todo fue importante, para mí, muy importante, y no olvidarlo. Y luego, este, ¿cómo estamos? ¿Tienes tiempo? No se preocupen por el tiempo, pero ahorita vamos a eso. Bueno, ya en el 73, dos años después que llegué, Infratour, lo que hoy es Fonatur, empezaron a vender los primeros lotes de la Supermanzana 22, la Manzana 3 y todo. Y yo compré en la Manzana 22, en frente del Palacio Municipal, un lote de terreno, y entonces allá hice mi edificio. Lo compré en abril del 73. Tengo hasta el contrato, el contrato número 6, el contrato. Y yo hice ese edificio, y lo terminé, bueno, mi cédula fiscal es 1, 73, 08, 14. O sea, el 14 de agosto del 73, y nabré ahí, ya como Sociedad Anónima, porque en el crucero empecé como refaccionada a una persona física. Y cuando me cambio a Cancún, ya como Sociedad Anónima, y es el 14 de agosto del 73. Fue cuando hay nabré el edificio, que yo digo que es el primer edificio de Cancún. Ese que está aquí, en la avenida Tulumo. En frente de... Del Palacio Municipal hay un oxo, arriba de las oficinas de Arce, vienen ahí. Sí, ya sé cuál es. Ahí. Y luego vino tu tío, don Francisco González, un poco después, ya estuvo un poco más... Más que habló en Tulumo, pero no está el chéreo después. Sí, sí, sí. Pero yo, el 14 de agosto del 73, lo nabré. Y don Alfonso Larco Morali, que era jefe de desarrollo de la comunidad de Infratur, que fue luego nuestro primer presidente municipal cuando nos volvimos a Estado. Él fue quien me le inauguró, porque él me dio el terreno, él, vamos a inaugurar ahí y armamos la fiesta. El que fue don Alfonso Larco Morali. Bueno, pues amigos, ha sido un placer para mí presentarles un poquito de la historia de Cancún, y más cuando se trata de un verdadero amigo, como lo es don Adígura, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchísimos años. Ya, muchos años, muchos años. Lo volveremos a invitar próximamente, porque tienen muchas experiencias que quizá valga la pena compartir con todos ustedes. Y no me resta más que agradecerles toda la audiencia que me han prestado, y nos veremos en una semana más tardar, con una nueva etapa de esto de Conociendo Cancún en sus 50 años de fundación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.